Este es el momento que muchos han estado esperando, Don Royal versus Kurosaki y empieza Don Royal con un minero a la princesa, cañón en la parte de atrás, esta partida acaba de empezar y va a ser muy épica, Don Royal tira una reina arquera en la parte de atrás y muestra una reacción amorosa, pero yo estoy nervioso, Acompaño este cañón de ruedas con mi barril de esqueletos y me hace una plancha al mega caballero para que la princesa ni tan siquiera vea el cañón y la reina arquera terminó con ese barril de esqueletos, mago eléctrico en la parte de atrás y viene con Covis también, plancha al mega caballero a la reina arquera, mi intención era que el mega caballero no llegara a la princesa, pero me equivoqué y me detiene todavía con un mini peca, bajo esbirro para que ese mini peca no llegue a mi princesa, Me tiró un sapi pero no fue suficiente y sigo nervioso señores, esto se va a poner candente, dos golpes le da a esa princesa el mago eléctrico, Quiero recordarle que este fue un duelo amistoso gracias al don que entró al torneo, aquí voy con una juega inesperada, cañón de ruedas, barril de duendes directo a la princesa, el príncipe detiene a mi cañón de ruedas, Y esos duendes ya le están dando a la princesa, bajó reina arquera para defender, y voy a detener ese príncipe con mi mago eléctrico, oh my god, me voy a tragar esos rompe muros en la cara, no pude hacer nada, no quise perder a la pandilla y no poder detener esos rompe muros, Así que mi pandilla la voy a utilizar para esta reina arquera, esto está que arde, y esos duendes lanzadardos si golpearon a la princesa, no lo defendió porque quiero pensar que va a empezar con una jugada muy agresiva en la parte de atrás, O va a acumular tropas, me tira un minero a la princesa, voy a defender con esbirros, sigo sin saber con que más me va a sorprender, acompaño a esos esbirros con mi barril de esqueletos, Ese mini peca no va a ser suficiente para detener toda esa basura y me bajó al mega caballero, yo voy a defender con cañón de ruedas y con dragón infernal para rotizar al mini peca y al mega caballero, Me tira un zap y yo bajé un mago eléctrico para terminar con esos covits, y si logré defender muy bien, y aquí voy con un mega caballero, Reina arquera de un lado, príncipe del otro, plancha al mega caballero, me tiró unos rompe muros para distraer, pero aún no había caído mi barril de duendes y ya le estoy haciendo daño a la princesa, Atención con mi barril de esqueletos, me los eliminó con un zap, pero mi cañón de ruedas sigue vivo y los esbirros van a llegar a la princesa, y hago una torre para papá, Aquí tuve que defender ese minero con todo porque ya nada más quedan 10 segundos, creo que ya no le va a dar tiempo, 3 segundos y ya se va a terminar la partida, ufff, que partida más épica acabamos de ver señores, Quiero comentar algo muy importante, Don Royal me dijo que se unió a mi torneo para apoyarme, si se dan cuenta solo entraron 20 en total incluyéndome a mí, Así que este duelo solamente fue amistoso, no fue competitivo ni nada por el estilo, muchas gracias Don por su humildad, Y vamonos con la segunda partida, Me desea buena suerte y otra vez me tiró una reacción amorosa, el COVID enamorado, pero yo estoy nervioso señores, Esto si es un sueño, jugar con un grande, y voy con barril de esqueletos en la parte de atrás, Él también viene con mago eléctrico, no tiene prisa, Y hasta ahí llegó mi barril de esqueletos, Viene con montacarneros al puente, Tiré pandilla en la parte de atrás y voy a detener esa montacarneros con mi mago eléctrico, Y hasta ahí llegó esa montacarnerita, Mis duendes del otro lado si hicieron un poquito de daño, Todo daño cuenta en esta partida, Y ese mago eléctrico fue tanqueado por el caballero dorado, Voy a tratar de acabar a ese caballero dorado con mis esbirros antes de que llegue la princesa, Pero como no fue suficiente, puse mi cañón de ruedas, Voy a acompañar a mi cañón de ruedas con otro barril de esqueletos, Arquero mágico, bar barril, Y mago eléctrico también, No, vaya que defensa me acaba de hacer, Tengo que llevármela con calma, Si no, no la voy a armar, Pandilla para defender a ese mago eléctrico, Barril de duendes del otro lado, Y no me está defendiendo, Oh my god, ¿Saben qué significa eso? Que va a pesar desde atrás con una jugada agresiva, Eso lo sé, Porque al no defender, Es porque está tramando algo muy grave, Y no le voy a permitir que acumule tropas, Así que me arriesgo a poner al caballero del otro lado, Esbirros para acompañar, Baja caballero dorado, Oh my god, Que no lo vea el peca, Si lo va a ver, Si lo vio el peca, Arquero mágico también me acompaña para que elimine a esos esbirros, Uff, Se me va a complicar, Simplemente le quise cambiar la jugada, Pero no fue suficiente, Vamos a ver cómo me va a tocar defender, Cañón de ruedas para ir terminando con ese peca, Barbaril, Pandilla también para tratar de eliminar ese arquero mágico, Y no lo logré, Pero lo que más me preocupaba era el peca, Y si lo terminé, Uff, Se me estaba complicando por un momento, Aquí voy con Barril de esqueleto, El otro lado para no dejar que acumule tropas, Oh my god, Peca montacarneros, Mago eléctrico, Para ver si logro detener esas montacarneros, Si lo logré detener, Y le hago una plancha al mega caballero, Y me tira un rayo McQueen, Uff, Acompaño a mi mega caballero con un cañón de ruedas, Ese arquero mágico es muy bueno, Que bueno que no tocó a mi princesa, Si no también hubiera recibido daño por parte de ese arquero mágico, Otro globito de esqueletos, Y hasta ahí llegó ese dragón infernal, Y mi barril de esqueletos, Tiro barril de duendes, Porque me tiró barbarril, Y también me defiende con bola de hielo, 10 segundos, Y se va a terminar la partida, Cañón de ruedas para acompañar, Los duendes empujan al cañón de ruedas, Y el cañón de ruedas ya le está pegando a la princesa, Y ese caballero dorado hizo una embestida, Y acabó con toda la pandilla, Aquí viene como un tacarneros, Y le voy a caer con una plancha al mega caballero, Muy buen arquero mágico nuevamente, Y le pongo un dragón infernal, Para rostizarlo lo más pronto posible, Y no le estoy defendiendo ese caballero dorado, Porque tengo más daño en la otra princesa, Y nuevamente me defiende con barbarril, Y otra vez bola de nieves, Uff, Estoy nervioso, Aquí viene con mago eléctrico, Y peca otra vez, Y voy a defender con cañón de ruedas, Otra montacarneros al puente, Y le voy a caer con una plancha al mega caballero, No sé si fue mi mejor decisión, Pandilla también para defender, Y me tira un rayo macuino, Uff, Esto es una locura, Barril de esqueleto del otro lado, Plancha el mega caballero a la princesa, Ese caballero dorado no logró su objetivo, Y otra vez me defendió con barbarril, Aquí voy nuevamente con barril de duendes, Y me defiende otra vez con bola de nieve, Oh my god, Que nervios, Aquí voy con cañón de ruedas y esbirros, Me defiende con mago eléctrico, También con arquero mágico, Mi cañón de ruedas terminó con ese arquero mágico, Y ya estoy golpeando a la princesa, Y hago una torre para babá, Vaya partida más épica, Que me acaba de regalar el don, Muchas gracias don, Esto va a quedar grabado en la historia, Espero que te haya gustado mucho, Dale like, Comenta y comparte, Gracias,